SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 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 EL MECANISMO DE ACUMULACIÓN DE LOS INGRESOS Y QUE ESE ESE MECANISMO JUSTAMENTE ES LO QUE NOS HA PERJUDICADO porque cuando se agregan a un monto los ingresos, sobre todo derivados de la pensión del Seguro Social, entonces se transgrede la ley. Pero, como hemos dicho, Hacienda no perdona y ellos disponen que así sea, que así se haga, y a final de cuentas nos meten en esa dinámica en donde algunos compañeros, para quitarse problemas, han decidido declarar por los dos conceptos y a final de cuentas les sale santo a cargo y decidieron pagarlo. Ese tema, los comenta el propio abogado, que sí, es una obligación de declarar por todo. Pero, hay una cuestión que me parece que todavía no está clara, por lo menos para efecto de la respuesta que tenemos que dar. y hemos comentado aquí en varias ocasiones que, sabiendo que la ley no se ampara respecto de que las prestaciones de seguridad social no deben ser grabadas, aseguramos que tenemos entonces un recurso para defenderlos de ese requerimiento de pago. y también recomendamos que la declaración se hiciera solamente por el concepto de la cuota de jubilación dejando pendiente la pensión del seguro social. Hasta ahorita, la experiencia que tenemos es que Hacienda no ha requerido a nadie por no haber declarado lo proveniente de la pensión del seguro social. El caso que les planteamos, sobre todo la experiencia de un servidor es que habiendo declarado solo por la jubilación el resultado es que me salió salvo a favor solicité que me lo devolviera a Hacienda y Hacienda me contesta que está analizando el caso porque a su juicio no procede la devolución ya que tengo inconsistencias en mi declaración. Y luego dice solverte las inconsistencias para evaluar si efectivamente procede que le devolvamos alguna cantidad. Nunca dice que estoy declarando en falso o que estoy evadiendo al fisco. Simplemente dice no te pago porque tienes inconsistencias pero no me dice qué tipo de inconsistencias. Dice solverte las y entonces como alguna vez lo dijimos y lo repetimos varias ocasiones siendo responsable de los propios actos ya que este tema es de carácter evidentemente personal yo decido no hacer ya ningún movimiento. No hago ningún movimiento y Hacienda tampoco me dice nada ya. De tal manera que por lo menos así he decidido este año lo voy a cumplir con hacer mi declaración Hacienda no me ha requerido el pago de la pensión del seguro social tampoco me ha dejado claro en qué consisten las inconsistencias que la pensión y yo entiendo entonces que lo que Hacienda quiere es que declare por la pensión pero yo entiendo muy claramente que si hago eso entonces me voy a obligar voy a aceptar pagarle la cantidad que me está requiriendo que son más de 100 mil pesos. Y creo yo compañeros que este este asunto es lo que debemos tener perfectamente claro para saber qué hacemos pero también digo no hay que precipitarlos. A mí me parece que implementar ahorita en este momento así como está la situación de incertidumbre implementar algún reclamo algún amparo o un juicio de seguridad ciertamente a la luz de lo que nos plantean los abogados es un juicio con un alto porcentaje de seguridad que se gane sí solamente que yo aseguro que para que hacienda para que yo le conteste hacienda debe requerirme el pago porque si me requiere el pago entonces asesorado por los abogados en ese momento voy a contestar el requerimiento y aquí mencionábamos en alguna ocasión que esa respuesta sería acompañada de un escrito fundamentando por qué no estamos haciendo declaración por los ingresos del seguro social y el 19 de abril decíamos que si Hacienda insiste entonces nos vamos ya al pleto directo al pleto que puede ser el juicio de amparo o el juicio de inulidad del año y bueno esta es la cuestión que estoy comentando que me parece que debiera ser el camino a seguir porque además no estamos exentos efectivamente dentro de los próximos cinco años a ser requeridos por Hacienda pero también es cierto que en este momento esta es mi apreciación perdón esta es mi apreciación esta es una idea que yo tengo a partir de analizar todos los casos que conocemos pero especialmente el mío yo considero que Hacienda por este ejercicio ya obtuvo la cantidad que se propuso obtener ya hizo un cálculo y también Hacienda cerró la página cuando informa que se gastaron en devoluciones a los a los declarantes a los ¿cómo se llama? a los contribuyentes por devoluciones a los contribuyentes se gastaron arriba de once mil millones de pesos eso implica que ya hicieron corte de caja y en mi opinión este año ya pasó a otro pasó allá a la reserva y estamos en las mismas circunstancias quienes nunca han declarado quienes declararon por sólo un concepto o que algún detalle esté pendiente de declarar tenemos corremos la misma suerte y lo que hemos recomendado compañeros es que estemos muy atentos y si nos llega un requerimiento de Hacienda lo veamos de inmediato aquí ya que no lo apretemos solos que es lo que comentábamos en alguna ocasión porque bueno sólo si es probable que nos apagullen nos sometan con la argumentación que tiene Hacienda y sobre todo la amenaza de embargo y hasta la cárcel ¿no? lo que yo creo compañeros es que el tema es para seguirlo discutiendo hemos seguido consultando me parece que procede que conozcamos otras opiniones y sobre todo que nos metamos ya la dinámica de analizar en esos talleres que dijimos vamos a implementar para que estemos asegurando primero tener claridad sobre todo el teje y maneje de los impuestos generar conciencia generar la cultura de la declaración de impuestos porque lo que pretendemos es llegar el próximo año con toda firmeza a hacer nuestra declaración para evitar contratiempos evitar los problemas sin embargo hay compañeros que me comentaron que ellos ya están preparando su documentación porque van a contratar los servicios del abogado ahí compañeros es decisión de cada quien cada quien asume su responsabilidad y lleva a cabo la actividad que consideren necesaria pero de lo que se trata en todo caso es que todas esas experiencias nos ayuden a encontrar la alternativa que más nos convenga porque la declaración de impuestos es permanente de aquí hasta el último día de nuestras vidas de tal manera que este tema lo seguiré atendiendo vamos a seguir platicando de ello en sucesivas reuniones compañeras y compañeros al inicio comentaba de la sensación de nostalgia incluso que vivimos el día de ayer y el viernes de la semana pasada en nuestras asambleas porque se trataba ni más ni menos de uno de los procesos que nos ayudó a ser fraternos solidarios y que en las discusiones entre la organización siempre teníamos a la mano la mejor alternativa en bien de nuestro sindicato y la regresión del contrato colectivo que está en proceso a propósito felicitamos a nuestro comité central a nuestro compañero secretario de trabajo que es el responsable de la revisión del contrato por esa conducción en este proceso y por supuesto a toda la dirección y a nuestro camarada secretario general porque para aquellos que dicen que son poquitas cláusulas y que no se compara con lo que teníamos habrá que decirles justamente que seguramente así iniciaron nuestros antecesores pero sobre todo el momento histórico la unidad férrea que se vivió aquel año de 1936 cuando se sientan las bases de la grandeza de este sindicato en la reivindicación la protección y el mejoramiento de condiciones de vida de sus trabajadores agermianos y el contrato de 1936 es la fuente histórica de la sabiduría colectiva de esta organización y gracias a ese pensamiento revolucionario que existía en los fundadores de este sindicato en el comité central que sobre todo en la huelga del 16 con nuestro camarada Ernesto Velasco dieron nuestra plena de la ideología proletaria que debe prevalecer por siempre entre los trabajadores esa herencia que nos dejaron afortunadamente hasta la fecha sigue dando frutos y el estatuto ordena justamente que en esos momentos debemos ser cuidadosos y fieles defensores de nuestra institución sindical a través de una disciplina férrea clara precisa en donde como uno solo todos estemos peleando por el objetivo que se ha perseguido que se está persiguiendo y que ya podemos vislumbrar que este proceso de revisión contractual va a ser todo un éxito gracias justamente a que a pesar de lo que digan los traidores y los enemigos del sindicato las experiencias del pasado se trasladan hasta este momento y entonces nuestro espíritu revolucionario sindicalista auténticamente prevalece en este proceso de revisión de contrato que va a ser todo un éxito y que va a fortalecer nuestra organización que está enfrentando otro tipo de problemas tenemos entonces que hay que llevar a cabo de la mejor manera este proceso hay que estar al pendiente de la convocatoria de nuestra dirección sindical hay que estar atentos al llamada a la participación pero sobre todo hay que garantizar que efectivamente estamos dispuestos a mantenernos en feria disciplina y en unidad plena porque no es el único reto que tenemos en este momento para nuestra organización yo creo compañeras y compañeros que todavía después de pasada la revisión del contrato va a ser necesario que mantengamos este ritmo y esta participación porque tenemos perfectamente claro que el gobierno no va a ceder que es necesario que le arranquemos al precio que sea el cumplimiento de los acuerdos y ya no hablamos del contrato de la revisión del contrato hablamos de que la entrega de los premios aún no se concreta y ahí aparece otra piedrita en el camino para nuestra dirección sindical es ni más ni menos una demanda en donde están acusando a varios miembros de la dirección y principalmente a nuestro camarada secretario general de robo de despojo eso está claro es poner piedras en el camino porque efectivamente están en frente de una organización que ha dicho que vamos con todo a recuperar lo que nos quitaron y en ese setero estamos hay muchas cosas pendientes hay muchos problemas todavía enfrente y por si fuera poco todavía tenemos algunos elementos que le vamos agregando a partir de que hay compañeros inquietos que están planteando situaciones que no se apegan al proyecto del sindicato algunos abiertamente públicamente otros de manera cubierta pero se confabulan como si no se dieran cuenta que este sindicato va a persistir porque hay gran cantidad de activos y jubilados que hemos dicho que a este sindicato nadie lo verá morir porque las generaciones actuales y las futuras nos vamos a encargar de ello compañeras y compañeros y por último quiero darle eco al llamado que nos hace nuestro camarada secretario general en el sentido de ser solidarios y para ello compañeras y compañeros les pedimos por favor hagamos un esfuerzo importante para adquirir víveres y otros pensé que ayuden a nuestros compañeros en desgracia sobre todo del estado de Oaxaca y particularmente de Cochitán ya está diseñado el plan del proyecto y el lugar de acopio y en ese sentido compañeras y compañeros vamos a dar una muestra de solidaridad porque esa es otra de las características de nuestro sindicato de este gran sindicato que todos juntos defenderemos seguiremos defendiendo y vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado porque parece estamos aquí compañeras y compañeros muchas gracias por su atención Radio Esmail rompiendo barreras de información haz historia siendo parte de ella sigue nuestra transmisión